Ser un monito del bosque es lo mejor que me pudo pasar. Puedo subir por los árboles como ninguna otra criatura, ¿qué fue eso? Vi algo brillante que pasó, cuando tengo hambre me gustan las frutas, pero este coco está muy feo. Hay pasos de nuevo, estoy por allá. Mmmmm, mis favoritos, bananos. Aquí encontré uno maduro, pero está muy abajo Otro madurito, pero todo esfuerzo vale, estos están deliciosos Mira, ahí está, es ese rayito brillante que pasa rápido Es muy hermoso, ¿qué será? Nos acercaré más, a ver qué es ¡Ay, mira! Hay muchas, bien familia, como nosotros los monitos Disfrutan en el aire Y de aquí las observaré mejor ¡Qué reflejos, cómo brillan! ¡Ay, qué lindos! ¡Cómo me gustaría flotar en el aire como ellos! Las mariposas azules son como el cielo Ya me cansé de ser un mono, quiero ser una mariposa Quisiera ser una de las mariposas azules como el cielo para volar ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¿Qué sucedió? ¿Qué soy ahora? Ya no soy un mono, pero tampoco soy una mariposa Y tengo muchísima hambre ¡Ay, mira, mira! ¡Cresco rapidísimo! ¡Y voy cambiando! ¡Muy rápido! ¡Cambio mucho! ¡Cambio mucho! ¡Soy pequeñito! ¡Espero que nadie me coma! ¡Tengo mucho sueño! ¡Y no puedo dormir! ¡Ahora no sé qué soy! ¿Me convertí así? ¿Me convertí así? ¿Una fruta? ¡Al fin puedo volar! ¡Soy una mariposa azul como el cielo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Claro! ¿Dónde están? ¡No se escondan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡También puedo volar! ¡Nos alcanzaré! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto es mejor de lo que me imaginaba! ¡Voy rondar por donde quieras! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y si tú! ¡No se escondan! ¡Gracias de que te estoy enfocada! ¡No se escondan! ¡Eh, ¡No se escondan! ¡Gracias! ¡Ya, ja, ja! ¡Esto es lindo! ¡No se escondan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!